Hola YouTube y gente desconocida, no veo nada, de internet. ¿Cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo correcto? Y yo que me alegro. Miren esta hermosura de acá. ¡Apa! Contexto. Este video básicamente es una segunda parte de editando videos que tengo guardados y que nunca edité porque me daba flojera, pero ahora que ya no tengo espacio en mis discos duros no tengo de otra más que editarlos porque no quiero eliminarlos. Uff, me cansé. Ah, y cómo olvidar cuando grabé mi primer videoclip musical, El Proyecto Algún Día. Estamos grabando aquí lo nuevo de Ricardo Irmes de Midas Music. Fueron literalmente meses de planeamiento en los que yo buscaba un estudio donde grabar, ya que nunca había grabado nada, ensayar una coreografía para que el videoclip quede bien chido, quedar con los camarógrafos, buscar a alguien que tenga un dron, cómo iba a ser el videoclip, en qué lugares se iban a grabar, cabe destacar que estábamos en plena pandemia, qué se iba a necesitar en el videoclip si todos iban a poder ese día y, ah, fue muy estresante, pero qué bonito nos quedó, eh. Algún día por el uno vamos a viajar, como Luffy por los mares vamos a navegar, sin que nada nos importe como Juan Punch Man, como Marco en la Argentina, también Disney Land. Primer día de grabación, acción. Preparación, Angie, ya que tenemos a nuestra perra favorita. Siendo las 11 y 30 de la mañana el día, martes 22 de septiembre, estamos grabando el primer tema. Hola, hola, ya, ya me escucho. Algún día viajaremos juntos, baby, tomaditos de la mano porque estamos crazy. ¿Es tan linda eso? ¡Demonios, por qué? ¿Es tan linda como una rosa? Tres horas después. Ricardo, tenemos en la grabación. Mierda. Yo te quiero, amor, quiero ser el don de tu corazón. 346 minutos más tarde. Terminamos el primer día de grabación. Pregúntale cuánto tuvo que sufrir. ¿Cuánto te has demorado, Jay? Un par de horas, un par de horas, pero va a quedar muy tarde. Una vez grabada la canción, era momento de pensar en cómo íbamos a grabar el videoclip. ¿Qué día de ensayo es hoy? ¿Qué día es? Con este. Con este somos cuatro, con este. ¿A alguien se le ocurrió meter una coreografía a la canción? Están arreglando la sala de ensayo. ¿La sala? La sala de ensayo porque se cayó el vidrio ahí y está todo roto. Bueno, en esta fase no hay mucho que contar. Reuní a mis amigos kpopers y ensayamos una coreografía de como 50 segundos. Todo para que el videoclip quede más bonito. Si vas a empezar con tus homosexualidades, no puedes jugar. Vamos a depender. Es el cuarto día de ensayo y... Estamos más verdes... Que una manzana. Tres días después... Bien, con esta presentación impresioné a todos. ¡Ah, qué ridículo! ¡Finish! ¡Ah, qué ridículo! ¡Ah, qué ridículo! La pregunta ahora era ¿Dónde rayos vamos a grabar? En la pandemia por culpa de ya saben qué, si veían a un grupo de personas aglomeradas la policía venía y pues te arrestaban o te botaban. Justo cuando quería grabar creo que pasó una noticia donde en otro lugar estaban grabando un videoclip, vino la policía y pues se los llevaron. Pero eso no iba a impedir que yo lo hiciera así que elegí tres locaciones, un skatepark grafiteado, una azotea random y el estudio del buen Midas donde grabamos la canción. La verdadera pregunta ahora era ¿Quién nos va a grabar y editar el videoclip? Buena pregunta. Pregunté, pregunté, pregunté y al buen Fendi encontré. Este me dijo tú me das lo equivalente a uno de tus riñones y yo hago el resto. Está bien, todo se abre el videoclip le dije y así quedó todo listo. Quedamos fechas, horarios, compramos algunas cositas que necesitamos para el videoclip y unos días antes visitamos algunas locaciones para ver cómo se vería ¿no? ¿Qué vamos a hacer Renato? Vamos a hacer fotitos. Vamos a probar. Vamos a probar las bengalas para el videoclip del día sábado, ¿verdad? Está bien. Según Sammy duran... ¿30 segundos? ¿15 segundos? ¿15 segundos? ¿15 segundos? Bueno vamos a ver cuánto dura. Está bien. Para ver cuánto compramos para la grabación. No espera todavía no, cuando estemos listos para las fotos exacto. Está bien. Uy yo también quiero hacer eso, te respalas de acá. Uy. Ahora te toca a ti. Está bien. Uy. ¡Extremo! 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 ¿Me vas a matar? ¿Me vas a matar? ¡Uy! Bueno lo logré. ¡Levanten eso! Somos unos niños responsables. Y botamos la basura a su lugar, ¿verdad? Salieron cool las fotos. Cool. ¡Extremo! Vamos a poner el lado de Ártica. ¿Eso es de Luca? Ya pon. ¿Qué sexy senpai? ¿Qué sexy senpai? Esa manera de ponerse el gorro. Ese outfit. Por Dios. A ver tu pantalón por favor. Sus zapatillas. Color. Pintura amarillo tráfico. El de las veredas. Su pantalón. Con caritas. Muchas caritas. Eso. Interracial, intercultural. Y su... Su polerita. De It. Mira sus lentes por favor. Parece el poder que tiene Itachi. Aprender. ¡Amor de asia! Ah, y su gorro. No, no es mío. Ah, ya. Sí, con razón. Decía que lo arruinaba. ¿Cómo te atreves? Bloqueándose, bro. No haces eso, bro. A ver, enséñanos tu tatuaje que te pusiste hace ratito. Soy hardcore. ¿No serás tú, Duki, bro? ¿Qué? ¿No? ¿Quién es Duki? Eso es un gil, amigo. Dizzy, 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 Dizzy. ¿Eres fan de Dizzy, Dizzy? 3, 2, 1, acción. Ya grabamos las primeras partes con las bombas de humo, la coreografía. Que ni siquiera estuvo buena, eh. Se equivocó varias veces. Y él también. Ahora van a bailar solo los chicos. Eso. Fuerte, fuerza. Y ahí, de nuevo, retroceden y entran. Exacto. Perfecto. Así va a ser. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Ay, hermoso! ¡Chucline! Y aquí, Marilia Comunica, con su tatuaje. Y Sammy, la tardona. La conciencia por llegar tarde ahí barriendo. El senpai está grabando. Nosotros hicimos ese caminito, esa cosa. Tenemos talento, creo. Cinco minutos más tarde. Está bien feo lo que hemos hecho. El contexto es que esa cosa en realidad deberían ser pétalos de rosas. Pero nos olvidamos. De hecho, nos olvidamos un montón de cosas. Pero pues teníamos que grabar con lo que había a la mano, ¿no? Y acá estamos. Es la reunión de los extras. Y ahí está el principal. Cinco minutos más tarde. Acá estamos los abandonados. Y ahí están los privilegiados. Ahí están. Se llevaron a los otros y a nosotros nos dejaron acá. ¡Malditos! Estuvimos horas y horas grabando en el Space Park Skate Park. Y aún faltaban dos locaciones más. El estudio donde un día antes ya habíamos ido a decorarlo. Si que nada nos importa como guapo, chmán, como abargo en la Argentina también. Y la azotea que aún teníamos que decorarla con globos y otras cosas. Ay, sí que fue un día cansado. ¡Uy, qué horror! Terminamos de grabar acá. Ahí en el fondo están Don Miras. Que nos editó la voz. Don Ian. Que nos dirigió el video. Y aquí los que grabaron todo. Me siento cansado. Fue un día cansado. ¡Sonrían, chicos! ¡Ah, no! Está con mascarilla. Sonrían. Está bien ser menso. Pero ¿por qué llegar al abuso? El detrás de... ¡Qué máscara! Y el detrás de cámara. Miren esta azotea. Está brutal. Sí, vení. Bueno, para la locación de la azotea nos la pasamos inflando y decorando todo con globos. Que no me dio tiempo de grabar porque ya estaba anocheciendo. Y la idea era grabar antes de que el sol se esconda. Ahí les dejo un pedacito de historia donde estaba dando todo de mí. Afortunadamente terminamos el videoclip según lo planeado. Gracias a mis amigos que me apoyaron y a todos los que estuvieron involucrados en el proyecto. Sin ustedes no habría quedado tan facherito el videoclip, ¿eh? Y ese fue el detrás de cámaras de cómo grabé mi primera canción. ¿Qué otras aventuras nos esperan? Descúbrelo en el siguiente video. Bye. Hay un duende al lado mío. Ahí vienen. ¿Quién ha cerrado su maleta con un candado? ¿Y? No tiene la llave para abrirlo. Es sangre. No es rojo, amigos. Es sangre. ¡Ay!